Es muy importante que la gente tenga la confianza que vamos a estar presentes, que vamos a hacer todo tipo de operativos, todos los que sean necesarios estos días, que no vamos a descansar, que queremos que ellos estén seguros, que los paisanos que vienen a visitarnos en estos días también se sientan tranquilos y seguros, que se vayan contentos, que no sufren ningún accidente nadie, porque son fechas que no puede pasar esto, tenemos que estar en familia, el día de anoche ya cuando empezó, tenemos que tener muy presente que cuando hay hielo en la cartera es muy peligroso y ya hubo cosas que lamentar y no queremos que esto suceda. Por eso es muy importante sumarnos todas las corporaciones, siempre lo hemos hecho, siempre se ha distinguido la región citrícola por ser de gente de trabajo, todas las corporaciones policíacas y de atención de emergencias, entonces pues invitar a todos, que tomen las precauciones, que se cuiden, que si no es necesario salir no salgan de su casa y que si tienen que viajar en carretera tengan extremas precauciones y aquí estamos deseándoles a todos lo mejor y que no tengamos nada que lamentarnos en estos fechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!